La Casa de los Famosos Pati Navidad llora tras enfrentamiento con Samira y Dania dice que la congelen, dando a entender que la eliminarán. Antes de continuar, activa las notificaciones. Como nos percatamos, el día de ayer, la familia de Juan Rivera fue a la Casa de los Famosos para festejar junto a Juan su cumpleaños. Llevaron algo de comida. No obstante, esto lo único que ocasionó fue un conflicto al final, ya que Pati Navidad junto a los habitantes que comen picante, mezclaron todas sus obras para tener un bowl con más agua chile. Pero Samira tal parece que malinterpretó todo pensando que estaban agarrando comida de más y explotó. Ante todo esto, una vez que Pati Navidad estaba cortando el pastel y dándole rebanadas a cada participante, ella mencionó que incluso las lágrimas se le estaban saliendo. Como todos vimos, no tuvo miedo en enfrentarse a Samira. Así que posiblemente solo eran lágrimas de coraje. Y después mencionó que ahora resultaba que ella era una hambreada, cuando siempre se preocupa porque los demás coman. Y Dania le comentó que había que congelarla. Esto se interpretó en redes sociales como un mensaje de que ya era momento de sacar a Samira de la jugada. Pues para muchos, incluidos cuarto tierra y cuarto agua, se han percatado que Samira hace escándalo y después se pone a llorar a mares. Seguidamente se calma todo, busca pleito con otro concursante y vuelve a llorar. Y rápidamente notaron cuál era su estrategia. Hacer conflicto y llorar, jugando a ser la villana y la víctima a la vez. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Cabe destacar que Dania, Raúl y otros participantes recibieron la instrucción de Pati Navidad en algún momento, al principio de la temporada, que cuando ella peleara con algún concursante, Pati les mencionó que no se metieran en sus peleas para que no se buscaran enemigos y que ella perfectamente podía pelear sus batallas. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Gracias!